Días tristes, nos cuesta estar vuestros. Nosotros somos El Encanto. Mi nombre es Valeria Mínez Acerero del grado noviembre. Mi nombre es Deandreco y el contexto del 3 grado noviembre. Mi nombre es Chinali de Valeria Nacional García y el grado noviembre. Lo que más extrañamos durante la pandemia fue... Lo que más extrañé durante la pandemia fue jugar... Valeria, ¿qué fue lo que más extrañaste durante la pandemia? Lo que más extrañé durante la pandemia fue reunirme con mi familia. ¿Qué fue lo que más extrañaste durante la pandemia? Lo que más extrañé durante la pandemia fue salir de vivir. Los valores que se fortalecieron en nuestra familia fueron... Los valores que se fortalecieron en mi familia fueron la unión y la unión. Los valores que se fortalecieron en nuestra familia fueron... Los valores que se fortalecieron en mi familia fueron la unión. Los grandes daños que la pandemia ocasionó a la humanidad fueron la muerte de muchas personas y la caída de la paz. Aprendimos a valorar cosas que eran insignificantes como por ejemplo el lavado de manos. Aprendimos a momentos en que más se evidenciaran actitudes como el mismo que se hagan la mentira y la seguridad. Nos salíamos a la calle en plena pandemia sin usar los protocolos de bioseguridad. Algunas cosas cambiarán. Sí, cambiarán la cercanía y las costumbres que queríamos. ¿Y nosotros cambiará? Nosotros cambiará nuestra forma de pensar, a ser más solidarios y a valorar más a las personas.